10 ejercicios diarios de 10 minutos para lograr esos abdominales soñados. Uno de los objetivos más deseados para toda mujer fitness es el de tener un vientre plano. La grasa se suele acumular alrededor de la cintura y esto congueva a muchos problemas de salud y suele golpear muy fuerte en el autoestima y la confianza personal. Cuando se trata de quemar calorías, es importante recordar que solamente funcionan los métodos que se enfocan en todo el cuerpo. Una dieta caótica y un ejercicio sin fundamento no sirven de nada. Es por ello que es importante combinar una dieta saludable con actividad física para mantener los músculos tonificados. Estos 10 ejercicios que pueden ser hechos en 10 minutos, son perfectos para tonificar los abdominales y toda el área del vientre. Es importante hacerlos al menos 2 horas después de haber comido. 6. Abdominales oblicuos. 7. Levantamiento lateral de cadera. 8. Giro ruso. 9. Estiramiento de piernas. 10. Pulgares al suelo. 10. Dedícale 10 minutos de tu día a esta rutina. 10 ejercicios de 45 segundos cada uno. Con 15 segundos de descanso entre cada ejercicio. La mente y el cuerpo funcionan muy estrechamente. Cuando hagas el ejercicio, enfócate en flexionar los músculos abdominales para sentir cómo se tonifican y queman. 11. Esa sensación significa que el ejercicio está funcionando. No dejes que esto te detenga. La idea es retarse y cada día ir superando lo logrado en el anterior. Los resultados serán toda la motivación necesaria. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. No olvides compartir este video. ¡Suscríbete al canal!